La, 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 la... Hoy tengo que decirte papá, el tiempo nada cambiará Estaremos siempre juntos Todo el tiempo sin parar Hoy tengo que decirte papá Te quiero más que a nadie Y cuando estoy a tu lado Todo el miedo ya se va Y a veces cuando llegas de noche Y el sueño ya me rechó Estás junto a mí y me miras a dormir Y me siento tan feliz Voy a crecer a tu gran tamaño Y el mundo veré como tú Te comprenderé mucho más y mejor Y la vida venceré La 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 la... La 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 la... No tengo que decirte papá, el tiempo nada cambiará Estaremos siempre juntos, pero el tiempo sin parar No tengo que decirte papá, el tiempo nada cambiará Y cuando estoy a tu lado, lo primero ya sé Y a veces cuando llegas la noche, el sueño ya me venció Estás junto a mí, la vida es un fin, me siento tan feliz Voy a crecer en tu gran tamaño, que el mundo veré Vamos a crecer mucho más ilusión y la vida deseré La, 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 la La, 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 la La, 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 la... ¡Aplausos! 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 ¡México! ¡México! Quiero brindar fuerte, ¡qué bonita nación! ¡México! ¡México! El delante y rojo, prisa en mi corazón México, México, todo con tus sueños y merecen tu sol México, México, se puso para más vivir en México Aquí estoy, oh México, todas mis estrellas mirarán para ti Si me voy, oh México, nunca por muy lejos yo me unido de aquí México, México, aquí la seca que también está México, México, cuéntame mi historia que te quiero escuchar Como tú, no hay nada igual, llevo tu mensaje al otro lado del mar Como tú, a México, el oro tan fuerte no he podido encontrar México, querido, mañana en vivo que yo sea tan seguro y no creer México, de la la, por mi vida que no quiero, no te quiero perder México, México, en el caso por el deseo México, 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 todo con tus sueños y merecen tu corazón México, 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 todo con tus sueños y merecen tu corazón México, México, todos los padres siempre son el sol México, México, ser tu ciudadano es medio y todo México, México, alguien la aspecta que en América está México, México, cuéntame la historia que la quiero escuchar México, México, en el asentor que se creyó México, México, todo el mundo es maravilloso México México, México, todo el mundo es maravilloso 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.